¿Cómo están materas y materos? Bienvenidos a un nuevo video de Recolector de Mate y hoy estamos más que felices porque ¿saben qué? Sí, superamos los 500 suscriptores y YouTube se acordó de nosotros como no podía ser de otra manera, se acordó de ustedes, nos quiso premiar a esta comunidad matera que sigue creciendo día a día y miren la atención que tuvieron para con nosotros, nos llegó la placa, no saben lo que pesa esta placa, miren el detalle, está barnizado, pulida, con colores, llegamos, superamos los 500 suscriptores, así que muchas gracias YouTube, muchas gracias a todos ustedes y bueno hasta los 1000 no vamos a parar, no pienso parar hasta llegar a los 1000 suscriptores queridas y queridos materos y debido a eso vamos a festejar que ya somos 500 en nuestra comunidad y hoy vamos a hacer como una especie de panorama general por todo lo que es nuestra colección pero fundamentalmente lo que les quiero mostrar que siempre lo habíamos dejado para lo último es el mate en sí, el verdadero mate, habíamos hablado de los mates de vidrio, de los mates de porcelana, de los mates de lata forrados en losa, de los mates de madera, en esta oportunidad hablar del principal, del mate que es el mate calabaza, los mates calabaza provienen de una planta que se llama legionaria ciceraria a la cual los guaraníes tomaban la infusión el mate en ese recipiente a lo que ellos llamaban caigua, recuerdo que yo le conté que en esa época lo filtraban con sus propios dientes, no tenían bombillas, ya con el paso del tiempo a partir del siglo XVIII se fue adoptando en todo el alto Perú la costumbre de la yerba mate, de consumir la yerba mate, del mate y adoptó el nombre que le llamaban los guaraníes caigua, adoptó el nombre de lo que es matí, en idioma quechua matí quiere decir recipiente y de matí derivó en lo que todos nosotros conocemos hoy en día que es el mate, el mate entonces es la calabaza y bueno hoy le vamos a mostrar festejando que somos 500 suscriptores, algunos de los mates de calabaza que fueron apareciendo a través de la historia, los diferentes modelos y ustedes quiero que saquen ustedes sus propias conclusiones de cómo fue variando o cómo fuimos cortando de diferente manera la calabaza y van a ver el detalle de las dimensiones, cómo cambió en lo que tomaba antes el gaucho argentino el mate, ahora les voy a mostrar alguno, el criollo, la gente de campo y a lo que se está tomando el mate calabaza que tomamos hoy en día, pero bueno acompáñenme y vamos a ir mirando de a poquito algunos de los mates que tenemos de calabaza en la colección vamos a arrancar con uno bien antiguo que es este que tenemos acá, acá señor director me va a decir si se puede ver bien, bueno ahí vemos un criollo, un gaucho arriba de un caballo, es dibujado y pintado, un detalle hermoso, es un mate muy muy viejo, lo compré en una casa de antigüedades y bueno las características, miren lo que es la boca de este mate, súper súper chiquita, apenas había espacio para ubicar la bombilla, ahora les voy a mostrar otro mate, esa rosa y todo el mismo detalle, miren yo voy a poner la palma de mano, miren lo que es el mate en mi mano y miren lo que es la parte de la abertura, se puede ver una abertura muy chiquita, era como que tenía espacio para la bombilla y no mucho más espacio que eso, les voy a mostrar uno más de esta época, este es un mate nacarado, también un mate antiguo, un recuerdo de Tandil, ahí vemos la piedra movediza, el color verde dice Tandil, no sé si se alcanza a cerrar, y también miren lo que es la apertura del mate, la boca del mate la cortaban muy muy chiquita, en mates calabaza en esa época lo cortaban bien chicos. Estos mates que están acá, si lo podés tomar Olga, son mates tallados, yo algunos de ellos los he mostrado, voy a sacar algunos ahora para mostrar, voy a sacar este que está acá, mate de calabaza también, y el detalle del artesano, miren lo que es el trabajo, es una especie de mandala, ¿no es cierto? ahí, muy pero muy trabajada, muy fino, con mucho detalle, este es un mate sí, mucho más actual, este es un mate actual, estamos paseando por nuestra colección, mostrando a todos, hoy le vamos a rendir un homenaje a la calabaza, vamos a ir con otro matecito también tallado, tierra, y acá vemos agua, y por último fuego, los cuatro elementos, los cuatro elementos en este mate están representados, en esta fila son mates calabaza mucho más grandes, y bueno acá hay unas particularidades, les voy a ir mostrando, voy a mostrar este que un señor, Francisco creo que se llama, lo voy a sacar y lo voy a mostrar, me dijo que le gustaba, me preguntan siempre si vendo mates, yo soy coleccionista, quiero aclarar eso, yo colecciono mates, recolecto como siempre digo, me donan muchos mates, hay gente que no me conoce y me ha regalado mates, hay una señora en Carlos Casares que se enteró que yo juntaba mates y que guardaba mates antiguos con mucho cuidado y me regaló sin conocerme muchos mates, así que agradezco a todo corazón y van a permanecer por siempre y muy bien cuidados en mi colección, yo no vendo, yo colecciono con mucho cariño, este mate, que a este señor le gustaba mucho, bueno le muestro que justamente no los vendo, inclusive acá están mis iniciales Sergio Foglia que todavía no existía el canal de recolector de mates cuando compré, pero es un mate bien grande, cortado en la parte más grande de la calabaza, vemos la parte baja y la parte alta, y este es un artesano que seguramente le pasare a Francisco la dirección si se quiere cuando que tal, es un artesano de Roca, Río Negro. Le voy a mostrar este mate y le voy a decir a todas las señoras, las chicas que siguen este canal que se tapen los oídos porque este mate es de escroto de toro, miren el detalle, un mate muy clásico y bueno, obviamente quería tener un mate de estos en mi colección, no podía faltar y por supuesto de calabaza en el interior, todos los mates que estamos viendo hoy son mates de calabaza, como todos saben de que colecciono hace años mates, mi madrina Mabel ella vive en La Plata, viajó a Uruguay y en un viaje de esos que hice a Uruguay, a ver voy a buscar acá, ahí está, dice Uruguay, mi madrina Mabel a quien le mando un beso enorme, me regaló este mate y todavía lo tengo con la cartita que no le voy a mostrar lo que decía, pero me manda muchos cariños porque me quiere mucho como yo ella, mi madrina. Un mate también bien grande de calabaza desde el Uruguay. En esta parte, si querés Olga hacer un paneo más de cerca, son los mates más trabajados, a lo mejor más de coleccionista, ahora voy a acercar algunos, son mates grandes, este mate como verán, miren, miren qué lindas terminaciones, este lo compré acá en las ferias artesanales que vienen dos veces al año, vienen artesanos de todo el país a exponer sus productos y entre ellos, bueno, vienen muchos en lo referente al mate. Voy a mostrar otro mate. Muchos de los mates que tengo, yo soy coleccionista, pero mucho, gran cantidad, no sé si un 10, un 15, un 20% son mates que me han regalado amigos, familiares y seguidores. Este mate, miren qué lindo que está, qué terminación, qué detalle, me lo regaló mi cuñado Ricardo y mi hermana Miriam. Y lo bueno es que esto lo hace un artesano de mi ciudad natal, de Carlos Casares, el señor Alén, a quien le mando un saludo. Tengo varios mates de este artesano casarense. Siguiendo con estos mates para coleccionista, con mucho detalle, podemos observar, miren este mate, una calabaza de color claro y si se puede tomar el pie, detalle de esas monedas, son monedas nacionales, argentinas, muy muy lindo detalle. Otro mate de mis preferidos, un color casi rojizo de la calabaza. Les quiero contar, mientras les muestro los mates, les quiero contar que yo todavía no tenía el canal de mates y en uno de los tantos viajes que hizo mi cuñado Darío, que le mando un saludo también a Darío, a Entre Ríos, me trajo varias calabazas, calabazas de esta planta legionaria ciceraria y con el tiempo, bueno, no me animaba hasta que un día digo, voy a hacer mis propios mates, así que corté algunas calabazas y les voy a mostrar. Esta calabacita la corté yo, le puse un aro de madera abajo para hacerlo de pie, pero lo que le quiero mostrar, hice varios mates, esta era una calabaza chica y la otra parte, con una calabaza se pueden hacer dos mates, era este matecito, este lo pinté, pero lo que le quería mostrar es la forma de la calabaza, para que quede demostrado que saqué, esta es la forma de la calabaza. Y entonces realicé un mate con la boca más fina y otra boca más ancha, para dos gustos, pero es para mostrarles cómo es el mate. Ahora les voy a mostrar algunas fotos que tengo ahí, que guardé, porque vienen muchas semillitas, las guardamos, las sembramos para hacer nuestra propia planta, pero no tuvimos éxito, culpa del gato del vecino que me tiró la maceta, me hizo un desastre y bueno, me perdí toda mi plantación de mate calabaza. Ahora sí, vamos a pasar a la siguiente estantería, donde hay unos mates bien antiguos, para esto voy a utilizar, que hace mucho me extraña mi varita mágica, les muestro por aquí, acá está mi varita mágica, son mates con la particularidad, son todos calabazas tenidas de color negro, y observen el detalle que tienen en la parte del pie del mate, tienen las terminaciones, fíjense, doradas, no los quiero sacar porque están muy juntitos, lo que es, acá también tiene dorado en lo que es la parte de la virola, un trabajo artesanal, ahí seguramente Olga les va a ir mostrando diferentes matecitos, bueno, con los pies en esferas de metal, este es un mate que viene de Córdoba, esos son mates antiguos también, fíjense, como lo que hablábamos anteriormente, los mates de principios de 1900 eran con la boca muy muy chica. Estos son mates de calabaza, mate por hongo, son mates bien grandes, hay un mate ahí de trabajado en perlas doradas, amarillas, en color plateado, un trabajo artesanal hermoso, ahí vemos un paquetito, un atado de cigarrillo que tiene el dibujo de un mate, me llamó mucho la atención y quedó ahí en la colección, como tiene que ver el mate lo dejamos ahí en la colección, y también si querés, Olga, me podés enfocar, este señor se llama Pocho, es uno de mis guardianes que está con el mate, él es uno de los guardianes que yo tengo en la colección, acá tenemos otro, para el que no puede venir a ver mi colección, por lo menos que ya la vaya conociendo cada día un poquito más, este otro está acá con la pagodita de mates, en casi todos los estantes hay algún matero amigo cuidando los mates. Esos mates que estamos viendo ahora son mates de cuero baqueta, con mucho mucho detalle, ese que vemos ahora es el de Inodoro Pereira, un gran personaje de Fontana Rosa, muy conocido acá en nuestro país, observen la costura, se lo compramos en un día que pasamos por ahí, bueno, de diferentes hay uno que son publicidades, otro de Zapala que seguramente me lo regaló mi cuñada Gabriela, son mates con mucho trabajo artesanal, y después lo que está filmando Olga también, son ya mates de boca ancha, este es de la yerba aguantadora, se sumó hace muy poquito a mi colección, también les quiero contar que la colección alcanzó con ese mate de yerba aguantadora, los 445 mates, 445 pizzerí, vemos otros modelitos más pequeños, y por acá otros mates que también son de colección, fíjense que tienen el detalle de la hoja, otro que tiene también una estampa rupestre, el escudo nacional, bueno en ese caso el mapa de la República Argentina, y nos quedaría, hay una de nuestras estanterías, no tiene mates de calabaza, y en esta última estantería, o una de las estantas de estantería, también vemos más mates de calabaza, forrados en cuero vacuno, tejidos en tientos, bueno hay de cuero de lagarto, hay diferentes tipos de cuero, hay diferentes pieles, bueno y para concluir un poco, porque si nos ponemos más detallistas, bueno tenemos para hacer videos de horas, porque hay muchos mates de calabaza, con muchos recuerdos, que lo vamos a ir mostrando en diferentes videos, ustedes tengan paciencia que les vamos a mostrar cada mate, y los mates que se vayan sumando. Para concluir este detalle de los mates calabaza, en la actualidad, yo en un video anterior hicimos el mate camionero, que vienen cada vez los mates con la boca cada vez más ancha, y uno de los mates que más vendidos actualmente es el mate, el famoso mate imperial, todo el mundo quiere tener un mate imperial, tienen un costo bastante importante, pero bueno son mates muy lindos, que tienen el detalle de la virola bien ancha, recta, y son mates muy pero muy grandes, a ver si voy a acercarlos yo un poquito a la cámara, miren lo que es este mate, tiene terminaciones excelentes, la costura, el detalle, si se alcanza a apreciar bien el detalle, en el cuero la terminación es formidable, el mate tiene buena capacidad de yerba, tiene guarda pampa en la virola, una guarda pampa bien grande, miren el tamaño, y lo que voy a mostrarles, voy a tratar de no moverme mucho, lo que quería mostrarles como para que ustedes hagan un análisis y ustedes dejen en los comentarios, yo no voy a opinar nada, a ver que me dicen ustedes, como llegamos, sobre todo más que nada de los argentinos, los uruguayos siempre fueron de tomar mates de boca ancha, pero como fuimos llegando con el correo del tiempo, el mate también tiene su moda, no solamente la ropa, los autos, van los peinados, el mate también, miren como fue, cambiando, mutando, de este mate a este mate como hemos llegado, déjenos en los comentarios de este mate a este otro tipo de mate, miren lo que son, decían nuestros criollos argentinos, nuestros abuelos, bisabuelos, que a ellos les gustaba tener el mate en el puño de la mano cuando tomaban, y este mate, que prácticamente necesitamos dos manos para agarrar, yo tengo manos grandes, necesitamos prácticamente dos manos para agarrar este tipo de mate. Bueno queridos amigos, quería mostrarles un poco un paneo general de los mates de calabaza que están en la colección, me encantaría poder mostrarles uno por uno el detalle, quién me lo regaló, dónde lo compré, pero bueno hoy le hicimos un homenaje al mate calabaza, voy a agarrar mi varita mágica porque cuando hacíamos los mates siempre le poníamos un puntaje, el puntaje que le vamos a dar al mate calabaza es 5 recolectores, sin lugar a dudas, es el mate padre, madre, es la raíz de todos los mates, es el mate calabaza, así que reiteramos 5 recolectores le vamos a dar de puntaje al mate calabaza, y bueno queridos amigos, espero que les haya gustado, y no se olviden de dejar el comentario, ¿están de acuerdo con que haya variado tanto el mate, de un mate tan chiquito al mate tan grande?, ¿buscarían algo intermedio?, dejen su opinión en los comentarios, si te gustó el video dale like, si te gusta y todavía no te suscribiste a este tipo de videos, suscribite al recolector de mates, y bueno simplemente por ahora lo único que le digo es que hasta el próximo mate, furiosamente.